de la ciudad de Quito. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las noticias locales de 24 horas, emisión central. Quito a esta hora registra 22 grados centígrados, así que le pedimos que tome todas las precauciones del caso para protegerse, sobre todo si es que va a estar expuesto al sol. Así que, ya sabe, gorrita, bloqueador solar y también una botellita de agua para enfrentar estos fuertes calores que vive la ciudad de Quito. Y también sabemos que en otras provincias del país. Vamos a empezar ya con las noticias el día de hoy y hacemos con temas que nos preocupan y es que delincuentes robaron y agredieron a una ciudadana quien transitaba por las calles del poblado de Zabala. Esto ocurrió en la parroquia de Calderón, en el norte de Quito. La Policía Nacional señala que trabaja en la identificación de los sujetos. En video quedó registrado el momento en el que delincuentes a bordo de una motocicleta intimidan y agreden a una ciudadana quien transitaba por las calles de Zabala, parroquia de Calderón, norte de Quito. Lo que quitaron, mi mamá, mi mamá decía nada más y yo no ahí estaba bañando arriba. ¿No la pudieron auxiliar? Nada, nada. La dastraba y la dastraba un celular. El hecho sucedió cerca de las seis y treinta de la mañana en la calle de Los Piqueros y de la Huaycamayas. Ahí sus moradores aseguran que la delincuencia ha ganado terreno en la zona. Aquí terrible, mi joven, aquí no podemos caminar tranquilos, salimos con el temor. Agregan que cae la noche y nadie sale de sus viviendas, puesto que denuncian la presencia de motorizados que atemorizan a quienes ahí habitan. ¿En las horas de la noche ya nadie se le... No, pues salimos a veces cuando se nos presenta alguna urgencia y de ahí lo más encerrados en la casa. Piden a la Policía Nacional mayor patrullaje en la localidad, aunque desde el comando policial del distrito Calderón informan que se incrementó la presencia de los uniformados por el sector. Hasta el momento no ha puesto ninguna denuncia, nosotros le activamos el botón de seguridad ya que vivía a pocas cuadras de donde había suscitado el evento y nos encontramos realizando patrullajes preventivos en ese horario. El distrito Calderón tiene una disminución del 11 por ciento en el delito a robo de personas en lo que va del año en relación al dos mil veintitrés. Sin embargo, el robo a vehículos tiene un incremento del setenta por ciento si lo comparamos con el dos mil veintitrés. De ahí que trabajan para desarticular las bandas que operan en la zona. Moradores del sector del Triángulo, esto en el cantón Rumiñahui, solicitan la intervención de las autoridades debido a que establecimientos de diversión nocturna están ubicados cerca de las instituciones educativas. Los centros no cuentan con un sistema de insonorización, lo que también afecta a la salud de los moradores. Discotecas y bares a pocos metros de instituciones educativas y menores de edad que ingresan a estos centros es lo que denuncian los moradores de la calle Giovanni Farina, ubicada en el cantón Rumiñahui. Salen de los establecimientos, están con uniformes, están con mochilas, les permiten el consumo de bebidas alcohólicas en estos lugares. En la noche ya salen de las discotecas totalmente ebrios, las fachadas principales se convierten en baños públicos. En Rumiñahui una ordenanza establece que estos centros nocturnos deben estar a cien metros de distancia de las instituciones educativas, no obstante no se cumple. Hay discotecas que están a 15 metros de entidades educativas y eso no es permitido. Quienes habitan en este sector también denuncian que los establecimientos no cuentan con sistema de insonorización, lo que afecta a su salud. Y no hay cómo dormir desde el día miércoles, jueves, viernes, sábado. Tenemos que trabajar las personas que vivimos ahí y no hay cómo dormir. Cierra 3 y 45, 4 de la mañana. Por su parte, las representantes de las instituciones educativas aseguran que la seguridad de los menores está en riesgo. Estudiantes salen y usted sabe la inquietud de los adolescentes a dónde entran. Los lugares ya están abiertos a partir de las 3 de la tarde. Donde los chicos, imagínense, van adquiriendo los vicios. Estos centros deberían ser reubicados. Y aunque la policía brinda apoyo a los moradores, no es suficiente. Cuatro o cinco veces tenemos que acudir a solucionar problemas, además de los operativos nocturnos que realizamos conjuntos con comisaría. A pesar de las quejas ciudadanas, el director de planificación territorial del Cantón explica que hace 10 años esta área fue delimitada como la zona rosa del Valle de los Chillos. Es una delimitación que se la hizo a partir del año 2014. De lo que tenemos entendido, no se hizo un estudio muy técnico, muy minucioso. Los locales que allí funcionan, pues están dentro de esta zona, prestando la actividad para la que el uso de suelo es compatible. Hasta junio del presente año, el municipio actualizará la normativa para el uso de suelo, debido a que la ordenanza y el plan de desarrollo territorial se contraponen. Sobre todo para que este funcionamiento se realice bajo las mejores condiciones. Hablemos de isonorización, tener espacios mucho más definidos para lo que son estacionamientos, definir horas de funcionamiento para que no generen conflictos con las áreas circundantes. Las autoridades también analizan una reubicación y ampliación de la zona rosa en otro punto del cantón. Seguimos escuchando las denuncias ciudadanas y es que moradores de San Antonio de Pichincha solicitan a las autoridades la instalación de luminarias en la avenida Simón Bolívar. Son cerca de 10 kilómetros que no cuentan con iluminación adecuada. Cae la noche y la vía queda en penumbras. Se trata de la avenida Simón Bolívar. La falta de luminarias inicia en San Antonio de Pichincha hasta San José de Morán en el norte de Quito. A decir de los moradores, este problema se registra desde hace varios años, lo que genera inseguridad. Pésimo, pésimo. Hace falta que pongan luminarias. ¿Hace cuánto está así? Desde que hicieron la vía, sinceramente. Las paradas de buses lucen así. Hasta este punto llegan personas de todas las edades con temor de ser asaltados en el camino. Desde aquí yo trabajo, siempre nos sentamos y aquí no hay luz. ¿Sí debería de poner? Estante peligroso. O sea, aquí y toda la Simón Bolívar es donde vienen a botar cadáveres, donde roban. Además, la movilidad de los peatones se complica. Sí hay accidentes porque la gente se cruza. Los conductores del transporte público aseguran que conducen con mayor precaución y siempre atentos porque también han sido víctimas de la delincuencia. Aquí hay asaltos, todo eso. Por eso estamos así, solo con las puertas cerradas. La avenida Simón Bolívar presenta un alto índice de siniestralidad. Sin embargo, desde San Antonio de Pichincha son cerca de 10 kilómetros que no cuentan con la iluminación adecuada. No, porque pongan cartaz al asunto y pongan luces, pongan los postes. Los postes sí están, pero faltan los pocos. Solicitamos una entrevista a la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas y estamos a la espera de una respuesta. 13 horas con 58 minutos les contamos que un accidente de tránsito truncó la vida de dos jóvenes quienes se encuentran en estado crítico aquí en la ciudad capital. Los heridos se trasladaban en una motocicleta y fueron embestidos por un taxi cuyo conductor se dio a la fuga. Ahora los familiares piden justicia. Olga llegó desde Guayaquil a Quito luego de enterarse que su hijo fue atropellado por un taxi en esta ciudad. También me llamaron a las 11 de la noche que mi hijo estaba herido. Imagínense de herido. Yo me tenía una película en mi cabeza que herido es herido. Pero ya cuando vengo acá al hospital me encuentro que mi hijo casi ese hombre me lo ha tenido muerto en esa camilla. Joan y un amigo se movilizaban en una motocicleta. Los dos están con pronóstico reservado en el Eugenio Espejo y en otra casa de salud. Él puede quedar en estado vegetal, puede quedar sin caminar, sin hablar, le tienen que hacer un hueco aquí para que pueda respirar, también hay la posibilidad de que no nos pueda reconocer. Los familiares de los jóvenes aseguran que en el lugar donde se registró el accidente quedaron evidencias. Porque la calzada quedó parte del taxi pero el taxista como se echó a la fuga no se percató que se quedó un pedazo del guardafango con los que les impactó a la moto a los muchachos. Y buscándolo, buscándolo, los encontramos como a las tres de la mañana en una guardarraya para como por chaguarquingo. Los familiares de los jóvenes atropellados denuncian que pese a las pruebas el taxista no fue procesado. Pero que haga justicia por ellos, ellos son de bajos recursos, ellos necesitan ayuda, por eso estamos aquí pidiendo clamor. Yo no quisiera que él siga en la calle, que siga matando gente. Es el drama de una familia que sufre porque un accidente de tránsito truncó los sueños de dos jóvenes de 19 años. Uno de ellos tiene a la esposa embarazada. Eso no se lo puede quitar a él, que eso tiene que ser justicia para él. A él, que él está en la vida y en la muerte. Él tiene solamente 19 años apenas. Piden a la fiscalía y a las autoridades correspondientes se investigue el caso para que el culpable sea procesado y responda por este accidente. Lamentablemente tenemos que confirmar que una de las víctimas de este atropello falleció hace pocas horas. Esta información nos fue proporcionada por la familia de El Joven y nos unimos también a su lucha para que este caso no quede en la impunidad. Vamos a continuar con más información. Aumenta la cantidad de droga decomisada en la zona fronteriza de Carchi y Nariño. Mientras este ingreso al país, las sustancias químicas salen hacia Colombia por la frontera con Ecuador. Jairo Jacome nos tiene todos los detalles. Jairo, buenas tardes. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Los decomisos continúan en diferentes sectores de la provincia, tanto con el ingreso de droga como la salida de precursores químicos hacia Colombia. El bloque de seguridad le cierra el paso a las redes narcodelictivas que intentan ingresar alcaloides al país por las vías alternas que comunican con Colombia, incrementando el pie de fuerza y patrullajes a lo largo de la frontera obligando a deshacerse de la droga para evitar su captura. Lógicamente, al percatarse la presencia militar y policial es lo que dejan abandonando estos bultos. Por eso es lo que no existen aprehensiones dentro de estas operaciones. Son vías de tercer orden frecuentadas por el narcotráfico para evadir los controles. Sin embargo, se estrecha cada vez más el movimiento ilícito con patrullajes permanentes, logrando el decomiso de 53 paquetes de cocaína valorados sobre los dos millones de dólares en el mercado internacional. Fuerzas Armadas ha intensificado las operaciones militares a lo largo del límite político internacional. Es por esto que se está obteniendo buenos resultados en lo que corresponde a la neutralización del narcotráfico. No es el único caso. En otra vía que comunica con la misma parroquia rural de Julio Andrade, se encontró otro cargamento abandonado con 78 bloques, presumiblemente, de clorhidrato de cocaína. La Fuerza Armada ha realizado el decomiso y el procedimiento legal es entregar a la Policía Nacional para que realice los trámites, primero, de verificación de la sustancia, qué tipo de sustancia es y, posteriormente, pasa a custodia, precisamente, de la Policía Nacional. Estas operaciones evitan, además, que precursores químicos lleguen a los laboratorios de procesamiento de drogas en territorio colombiano, logrando el decomiso de dos camiones cargados con combustible transportado por vías ecuatorianas. Hemos encontrado precursores químicos, explosivos también, de los cuales ingresan y salen de aquí del Ecuador. Existen pasos clandestinos utilizados para el tráfico de estas sustancias. De igual forma, se retuvieron dos camiones cargados con mercadería de contrabando y se aprendieron a personas afrodescendientes dedicadas a esta actividad ilegal. Se mantiene coordinación con la Fuerza Pública colombiana a fin de continuar con las operaciones Espejo. Continúan en Estudios con más información. Buenas tardes. Buenas tardes, Jairo. Muchas gracias por ese informe. Y nos mantenemos en la frontera norte porque la isla de Limones, esto en la provincia de Esmeraldas, vive en altos niveles de pobreza. El acceso a los servicios básicos limitan la calidad de vida de su gente. Un equipo de 24 horas recorrió el lugar para escuchar las necesidades de sus habitantes. Es una población pesquera y agricultora que vive en medio de altos niveles de pobreza. El escaso acceso a la educación y a servicios básicos limitan las posibilidades de sus pobladores. Sí, esto es un pueblo verdaderamente abandonado, que uno está bien abandonado. En este cantón 80% fluvial viven más de 10.000 habitantes, quienes cuentan su propia historia de abandono y pobreza. Uno a sus hijos tiene que ocuparlos, su marido, llevarlos a la escuela, hasta la esquina, porque esto es un solo. Para la parte de allá es puro monte, puro lodo, charco. Aquí los habitantes no tienen agua potable desde hace meses y les toca ir a la parroquia de Borbón a 45 minutos. Ahí toman el agua del río y las llenan en bidones para poder transportarla hasta su lugar de destino. ¿Qué tiene su lancha? Lo hacemos un grupo, ya usted lleva un envase, yo llevo el otro, ya usted ponemos la suya y vamos a Borbón, arriba de Borbón. Y estas son las condiciones en las que viven los habitantes de la parroquia Valdés perteneciente al cantonio de Loyal Faro, sin el servicio de agua potable, sin el servicio de alcantarillado y en un completo abandono. Pero en medio de una zona afectada por la violencia, el tráfico de drogas y combustibles, la presencia de la fuerza pública ha incrementado. Los militares realizan aquí patrullaques permanentes de manera fluvial y por tierra para evitar el contrabando. Ahora las Fuerzas Armadas han mantenido siempre un control y han mantenido siempre una estabilidad de estas poblaciones, para que no ingresen estos grupos irregulares, no ingresen personas con antecedentes penales a estas poblaciones a dañar a nuestra juventud y a dañar a nuestra sociedad. Limones es una isla de difícil acceso por su ubicación geográfica. A esta población de Loyal Faro solo se llega por lancha. Desde San Lorenzo, el trayecto dura cerca de una hora. Actualmente los habitantes esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto para atender sobre todo los problemas de salud y saneamiento ambiental. Estamos de regreso con más información para ustedes. El Plan Nacional de Educación 2025-2040 presentado por el Ministerio de Educación se perfila como una iniciativa pionera para redefinir y fortalecer el sistema educativo. Esto luego de que la prueba a ser estudiante revelara datos alarmantes sobre el nivel de conocimiento que tienen los alumnos. El bajo rendimiento académico es uno de los problemas en los centros educativos del país. Las causas pueden ser diversas. Uno, pandemia. Dos, las condiciones sociocontextuales, temas económicos, temas de desarrollo social. Y tercero, el modelo de enseñanza-aprendizaje que hoy se imparten las escuelas. Según los resultados que arrojó la prueba a ser estudiante 2022-2023, la educación primaria y secundaria no alcanzó el puntaje mínimo de conocimientos. En el nivel elemental, en matemáticas se obtuvo 678, en lengua 664 y en ciencias 654. Por ejemplo, en el nivel de bachillerato, nueve de cada diez alumnos no tienen claros los conceptos de fotosíntesis y salud de los seres humanos. En lengua, siete de cada diez estudiantes no tienen habilidades lingüísticas y culturales. En matemáticas, ocho de cada diez alumnos deben reforzar conceptos en geometría, física y razonamiento lógico. Para el ministro de Educación, Daniel Calderón, este es un punto de partida para la construcción del Plan Nacional de Educación 2025-2040, que constitucionalmente se debe reformar cada 15 años. Tenemos, por ejemplo, el Plan Aprender a Tiempo, que es una iniciativa en la cual, mediante la capacitación a directivos, se busca replicar tareas de recuperación de aprendizajes, temas como permanencia escolar. O sea, ¿cómo hacemos para que los chicos sigan en clase? Tenemos el proyecto de aceleración de aprendizajes. Miles de estudiantes reciben tutorías remotas a través de llamadas telefónicas. El tercero tiene que ver con el modelo de centros de apoyo psicopedagógico. Otro de los planes para mejorar el rendimiento es modificar la malla curricular. El gran salto que va a dar el Ecuador es pasar de un currículum con destrezas por criterio de desempeño a un currículum por competencias. El formato más conocido que nosotros tenemos es el formato materias, ¿no? A las siete lenguas, a las ocho matemáticas, a las nueve, ya, así. Bueno, podríamos pensar en una escuela que no necesariamente esté organizada en materias, que esté organizada en bloques, por ejemplo, de proyectos, de laboratorio, de aprendizaje socioemocional o de aprendizaje autodirigido. Asimismo, expertos señalan que es indispensable reforzar el material didáctico y uso de tecnologías. Es decir, también un fomento de los planes de lectura y las bibliotecas escolares. Para el ministro, el objetivo de este nuevo plan educativo es que lo aprendido en clase sea aplicable a la vida real y a las necesidades actuales. 7,500 estudiantes del Sistema de Educación Pública Nacional reciben almuerzos nutritivos gracias a un convenio entre el Programa Mundial de Alimentos y el Ministerio de Educación. En el sector de Pizulí, en el norte de Quito, encontramos a Narcisa. Tiene dos hijas y asegura que actualmente en el plantel educativo donde estudian no reciben alimentación escolar. Ahora no, o sea, ya no les dan ni la leche que antes les daban, galletas que les daban. Antes se hacía la comida en el campo, se hacía entre todos la comida y se les daba el almuerzo porque se sabía que los padres no tenían ese tiempo. Esa era la alimentación. Asegura que la alimentación escolar sí es necesaria para los niños, pues no solo se trata de una cuestión de tiempo para hacer la comida de las menores, sino también por la falta de recursos, pues no tiene trabajo. O a su vez irán tomando una agüita aromática, en bueno de los casos, o les mandarán unas galletitas porque no hay más, no hay más. Ante esta realidad que vive el país, el Ministro de Educación y el Programa Mundial de Alimentos ejecutan un nuevo modelo de alimentación escolar territorial que permite entregar raciones frescas y nutritivas a niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo público. En una primera fase, el nuevo modelo benefició a estudiantes de las provincias de Carchim, Baura y Santelena, pero actualmente tiene un total de 7.500 menores beneficiados. Claramente nosotros, en conjunto con las madres, diseñamos estos menús y miramos claramente los productos que son locales, son adaptados a la cultura de cada zona en la cual nosotros intervenimos. La costa va a tener pescado, va a tener otro tipo de verdura y fruta, la sierra otro tipo. Entonces los niños van a comer lo que son acostumbrados a comer. En el proyecto participan los padres de familia en la preparación de los alimentos. También los productores de la zona son beneficiados. Chicos súper felices, porque llegan a la escuela, hay muchos niños aquí en Ecuador que ni siquiera tienen el desayuno. Entonces, ¿cómo pueden aprender? Es una inversión para el futuro de Ecuador, porque estos niños van a aprender, van a ser competitivos en el mercado laboral. Este modelo actual de alimentación implementada entre ambas instituciones beneficiará hasta junio de 2024 a 30.000 estudiantes. Ahora les contamos que el municipio de La Tacunga, la prefectura de Cotopaxi y la Cámara de Comercio de Emiratos Árabes inician la gestión para la creación de una zona franca. Esto con el fin de aprovechar los beneficios del aeropuerto de Cotopaxi y exportar productos ecuatorianos al mundo. La Cámara de Comercio de Emiratos Árabes firmó un memorando de entendimiento con las autoridades de Cotopaxi para presentar un proyecto para la creación de una zona franca en el cantón La Tacunga. Para almacenar productos, establecerlos internamente en el mercado local y de ahí también poder exportarse a otros países que no tienen tratados de libre comercio o acuerdos comerciales. Una zona franca permitirá la instalación de empresas locales e internacionales que generarán mayor empleo, producción y dinamizarán la economía de muchos sectores. Vamos a ubicar un predio, un terreno en donde pueda funcionar también esta zona franca, esa será nuestra contraparte y creo que en lo principal estimular a la inversión privada, estimular a que se puedan generar nuevas fuentes de empleo, es parte de nuestros objetivos y plan de trabajo. El aeropuerto Cotopaxi cumple con todos los requisitos para exportar una serie de productos a todo el mundo. La autoridad municipal aspira que despunte con su operatividad del aeropuerto. Más bien aprovecho este espacio para exhortar al Ministerio de Transportes y Obras Públicas, a la Dirección de Aviación Civil que tienen la competencia de operación del aeropuerto, a desarrollar las acciones que sean necesarias para que pueda entrar en funcionamiento, cuenten con el apoyo de la Alcaldía de La Tacunga, de toda nuestra ciudad. Este compromiso de inicio de gestión compromete a las partes a apoyar esta iniciativa que permitirá exportar una serie de productos a los Emiratos Árabes y a otros países cercanos. Estamos en una provincia agroindustrial. Hoy, por hoy, las flores, los brócolis, los productos, ojalá entre la papa, ojalá entre la cebolla, la zona centro comienza a entregar el aguacate ya fuera del mundo, productos que pueden venir a concentrar aquí en la provincia para que de aquí salga a través de este puerto. Esta zona franca traerá desarrollo a la provincia y al centro del país. En San Miguel de Bolívar se produce aguacate de alta calidad, por ello se iniciará con la exportación del primer lote a Europa, Medio Oriente y Rusia. Precisamente en estos lugares, esta fruta ecuatoriana ha tenido gran aceptación en el consumidor por su gran aporte nutricional. En la actualidad, la siembra del aguacate de la denominación JAS se ha convertido en una gran oportunidad para el sector agrícola del Cantón San Miguel, dada la apertura de exportación y la creciente aceptación en los consumidores debido a su gran aporte nutricional. Y son solo cinco países los que producen esta fruta, ampliándose la oportunidad para el desarrollo de estos sectores. Desde que comenzó este proyecto, la ocupación de mano de obra ha sido muy importante porque es durante todo el año, genera un dinamismo muy importante para nuestro cantón. Las más de 40 mil plantas sembradas en Tumbuco, San Juan Pamba y Cayapamba se encuentran cultivadas sobre los 2.200 metros sobre el nivel del mar y con un clima de 17 a 20 grados, lo que favorece para una cosecha de calidad. Una fruta muy linda, tiene grandes condiciones climatológicas de suelo, una gran actitud de los productores, que eso es bastante y creo que si avanzamos podríamos dar unos muy buenos pasos. Son 15 fincas como esta, las que están listas para exportar hacia la Unión Europea, Medio Oriente y Rusia. Porelio se han asociado con una empresa que tiene la experiencia en el transporte al exterior y poder ingresar al mercado internacional. Nosotros estamos trabajando, como les decía, en promover el desarrollo y digamos la estabilidad del suministro del aguacate y nosotros estamos trabajando con los clientes del destino justamente en la venta, el posicionamiento y la distribución del producto. Con la finalidad de compartir la experiencia y estándares que se deben cumplir para el envío, se desarrolló una charla informativa con más productores de la provincia para que se sumen a este proyecto. Esta es una oportunidad que se ha abierto para toda la provincia porque aquí estamos personas con emprendimiento nuevo. Y más que todo con esta empresa vamos a tratar de mejorar mucho más nuestra calidad de vida y calidad de consumo. Así Bolívar será la sexta provincia que comenzará a exportar este producto denominado como el oro verde. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información para ustedes y noticias positivas porque la Fundación Botellas de Amor se dedica a transformar los residuos de plástico en madera plástica. Desde casa cualquier persona puede unirse a esta iniciativa clasificando sus residuos. Nuestra compañera Bernie Callejas se encuentra en la planta en donde se generan todos estos materiales. Bernie, ¿cómo estás? Cuéntanos, por favor. ¿Qué tal, mi querida Andrea? Amigos televidentes, ¿qué gusto saludarles? Bueno, sí, les voy a enseñar en lo que se puede llegar a convertir esta botella que está llena de desechos, de residuos, de, por ejemplo, papeles, de ciertas papas, de caramelos, de dulces, de pasta de dientes, bueno, algunas cosas logro ver acá. Pero quiero enseñarles en qué se puede llegar a convertir esto que seguramente estuviera en un relleno sanitario. Pero antes de eso, les vamos a mostrar con Pilar la cantidad de basura que consumimos los seres humanos semanales. Ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Más o menos, ¿cuánto es esto, Pili? Son 350 gramos de plástico. Recordemos, por favor, que los plásticos van a estar 100 años en la naturaleza y esta es la cantidad que generamos por semana y que se está yendo a botaderos, rellenos sanitarios o terminando en los océanos. Por eso es la razón de que ya tenemos 5 islas de plástico en el mundo. Increíble, increíble el dato que nos acabas de dar, Pili, pero sí, vamos a ver la alternativa que esta fundación Botellas de Amor ha adaptado para darle otra vida al plástico y empieza con la trituración de estos desechos, ¿no? Aquí lo que ustedes ven, están viendo en pantalla, es plástico ya triturado, ¿no? Lo seleccionan por colores, por eso pueden ver distintos tonos de plástico porque así ellos pueden tener una mejor producción. Cuéntanos, finalmente, ¿cómo se llama este material? Son todos los plásticos flexibles y los rígidos. Los clasificamos, los molemos, los trituramos y luego cuando ya tenemos esta materia prima nuevamente, podemos transformarla en madera plástica. Justamente ustedes van a ver el proceso. Vamos a ver el proceso, ¿cómo se transforma esto en madera plástica? Entonces, ¿podemos encender la máquina? Por favor, para que ustedes vean. Perfecto. Ahora, este plástico triturado, ¿sí? Primero se lo inserta en esta cavidad, ¿no? Que lo que va a hacer en definitiva es calentar este plástico para después darle una forma. Eso es más o menos el proceso con el que se cuenta y con el que se logra esto. Entonces, ustedes también ahorita en pantalla como ya está insertado el plástico y va a pasar por estos tubos, por todo este tubo de calor, ¿no? Y ya van a ir viendo en qué se va convirtiendo. Pero preguntarte, más o menos, ¿cuánto toma este proceso, no? Entre que ustedes agarran el plástico, lo seleccionan, termina ya en esta máquina que acabamos de ver, más o menos, ¿qué tiempo ha pasado, mi querido Carlos? Sí, bueno, nosotros nos demoramos en sí entre una hora en el tema de clasificación, formulación y ya listo para la inyección. Aquí ya vamos a pasar al procesamiento mediante calor y presión, pues ya el plástico se derrite, llega a su punto normal y ya sale lo que es la madera plástica en un molde. A ver, podemos ver. Miren, por estos orificios ahora mismo va a salir ya el plástico que está ya... ¿En qué temperatura está este plástico? Alrededor del plástico está a una temperatura de 200 grados, lo cual ya es para la fundición. Excelente. Eso se coloca en un molde, ¿verdad? Sí, correcto. Eso se coloca en un molde y no se utiliza nada de químicos, más que todos los químicos naturales que son del plástico. Excelente. Miren, ahorita en pantalla ustedes están viendo cómo esa tritura de plástico se convierte ya en un material en el que se puede moldear, es decir, como una plastilina, como algo que se le puede ir dando forma. Pero ahora veamos acá, veamos acá, acá están los moldes, acá se están enfriando. La última producción que hicieron hace poco. Aquí en este proceso ya comenzamos, tenemos 19 tipos de perfiles, los cuales ya son inyectados, puestos para cada uno de los que vamos a utilizar cada perfil. Excelente. Entonces, miren, ahorita van a sacar del molde ya la plancha, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver cómo sale del molde. Perfecto. Listo. Pero miren, yo lo que quiero que vean ustedes es, mientras nuestros amigos hacen ese trabajo, es que vean ya cómo queda. Así. Parece madera. En realidad, a primera vista es para esa madera. Es de plástico, por supuesto, como ustedes vieron todo ese proceso. ¿Y qué se puede terminar haciendo con esto? Bueno, realmente maravillas. De hecho, vengan para acá porque quiero mostrarles lo que están haciendo en este preciso momento, que es una casa como de juego, ¿verdad? Es una casa parque. Es una casa parque que le estamos ensamblando, lo cual es aquí, ya ustedes pueden ver los diferentes tipos de diámetro de los perfiles que son utilizados para el tema de la construcción. En este caso, es una casa parque de 10 por 5, que es lo que se utiliza ya para juegos infantiles. ¡Qué excelente! Pili, ¿nos puedes contar qué otros elementos han hecho? En este caso, vemos la casa parque en pantalla, pero bueno, sé que también hace poco estuvieron también en Esmeraldas. Sí, sí, correcto. Dos kilómetros del malecón de Las Palmas ya fueron recuperados con nuestra madera plástica, hecha obviamente de todos los residuos que ya hemos logrado recuperar. Adicional a eso, una casa también ya hubo una persona que estuvo interesada y nos la compró, está allí. Y también en diciembre, junto con el municipio de Quito, logramos hacer la entrega junto al apoyo de empresas privadas como de conciencia de un juego, de unos parques infantiles que están ubicados en el barrio Puertas del Sol. ¡Qué excelente! Muchísimas gracias. Bien, André, amigos televidentes, esta es la manera mediante la cual esta fundación le da una vida nueva al plástico, a esos residuos que seguramente estarían hoy en los océanos contaminando nuestro medio ambiente. Con eso regresamos de estudios, ha sido un gusto. Buena tarde. Buena tarde para ti también, Verde. Muchísimas gracias por este reportaje, sobre todo porque es una excelente noticia, una muy buena iniciativa. Ojalá y más personas se puedan sumar, sobre todo para separar los residuos y obviamente aportar al medio ambiente. Ahora vamos a cambiar de tema y queremos darles a conocer una historia, la de Virginia y Luis, una pareja de esposos que cumplieron 75 años de casado. Se trata de uno de los matrimonios más longevos del Ecuador. Sus hijos, nietos y bisnietos celebraron las bodas de Briante. Mi marido, no se diga, ha sido lindo. Han transcurrido 75 años y el amor sigue intacto desde cuando se conocieron. Virginia tiene 95 años y Luis 98. Se casaron en 1949 y desde ahí han atravesado un sinfín de momentos, alegrías, tristezas, desafíos y tragedias. Pero siempre las han enfrentado juntos. El secreto, la comprensión de estar juntos, de tener buen carácter y no apenas que se enojan corren de la cama a dormir. Desde toda la vida hemos sido comprensibles, ligeramente, ha habido de repente un trompié. Como fruto de su amor formaron esta gran familia. Tienen siete hijos, doce nietos y diez bisnietos, quienes agradecen poder celebrar las bodas de brillantes junto a todos sus seres queridos. Me siento tan feliz porque es una bendición y es un ejemplo para los hijos. Muy feliz porque podemos vivir cada vez muchos años con ellos y disfrutar los momentos lindos. Yo vivo con ellos y el día a día verlos levantarles, verlos felices, contentos, también tienen sus altos, sus bajos cuando se enferman y nos ponen en susto de correr, pero la valentía que ellos tienen, la fuerza que ellos tienen nos hacen a nosotros también como familia ser más fuertes, más unidos. A lo largo de su vida han tenido que enfrentar cambios constantes. Luis, por ejemplo, es de La Tacunga y Virginia de Sangolquí, el suroriente de Quito. Su amor fue tan grande que por ella Luis se radicó en la capital para así, vivir los mejores años de su vida cuenta. Ambos se encuentran estables en su salud, sin embargo, Luis usa oxígeno en su día a día. Esto pasa a la historia, es el segundo matrimonio más longevo que existe a nivel del Ecuador y a nivel mundial. Si algo tienen claro Virginia y Luis es que su amor ha sido demasiado fuerte para ganar todas las batallas y por eso continuar tomando sus manos por muchos años más. ¡Gracias!